Amigos, los saludo a Juan Pablo Peralta, este periodista escriptado permanente aquí en Casa Rosada, en un miércoles de donde Javier Mirey se ha quedado en la residencia de Olivos, sin agenda pública. Su vocero Manolo Adorno dio conferencia de prensa, al principio anunció que las empresas prepagas que tienen el 75% de los afiliados del país van a retrotar sus valores a diciembre del año pasado, en el medio de la puja con ese sector, donde Luis Caputo se metió de lleno, el Ministro de Economía, diciendo que era una declaración de guerra a la clase media. Comentó Adorno que Emilei fue elegido por la revista Times como una de las 100 personalidades más influyentes del mundo. Ante una pregunta sobre supuestos dichos del presidente, un periodista, de que si iba a Dinamarca era boleta, Adorno dijo que no le consta, y adelantó que el viaje que va a ser a Bariloche el viernes, parte mañana jueves a la noche, para asistir al Juego del Yayao, va a ser en el Tango 11, debido a que se tomó la decisión de que no hace más viajes en vuelos comerciales, esto también porque hay un bloqueo que se va a hacer de parte de la Asociación de Trabajadores del Estado. Sobre los reclamos que hay por medicamentos oncológicos, el vocero Adorni dijo que, bueno, se está tratando de ordenar el desorden que había con demandas que estaban en trámites, pero que se está cumpliendo. Vamos a ver y a seguir el tema, por supuesto. Sobre Claudio Velocopit, el dueño de Swiss Medical, dijo que se hizo todo bien, por qué tomó la postura de irse de la Cámara de Empresas Prepagas, y que tiene la posibilidad de apelar si no está de acuerdo con la presunción de cartelización, que es la denuncia que hace el gobierno, y que si esto ocurre en otro sector, como Telecomunicaciones, se va a hacer exactamente lo mismo. Dijo que no hay que aclarar nada con el conflicto universitario, por el tema presupuestario, que las universidades no se van a cerrar, que nadie va a tener que dejar de estudiar, y les comento que se envió hoy aquí al Congreso, estuvo el Bloque de Innovación Federal, legisladores, como otros también ya otros días, que tiene que ver con el paquete de medidas que vamos a ver si se aprueba en esta ocasión, medidas fiscales, ganancias, blanqueo y bienes personales. Y pasó por la sala de periodistas Daniel Scioli, actual Secretario de Deportes y Turismo, exdirigente kirchnerista, quien anunció un paquete de promociones turísticas para la temporada baja, defendió la ley de sociedades anónimas para clubes de fútbol, y dijo que Milley convocó a todos cuando se le preguntó si se sentía fuera del peronito. El cariño para todos.